qué pasa aquí estamos seguimos en nueva york y nos vamos a ver hoy la zona del rey vamos a subir vamos a subir al top of the rock también no os perdáis esta luta espectacular nuestra primera parada de la ruta son de estos lugares que parece que no están en nueva york es un parque privado que es de la fundación green egg pero que es público pero para compartirlo con todo el mundo dejan abierto un regalo de esta fundación a avi rockefeller vale y es una auténtica chicos estamos en la 55 con la avenida de las américas porque es famoso este punto porque antes estaba aquí la famosa escultura de love pero ahora tenéis aquí un señor que se está tocando la cara sin silencio y ya no está nosotros estamos haciendo el viaje ahora en septiembre de 2019 y esta escultura no está pero no obstante tenéis una más pequeñita en el highline en la zona de chelsea si queréis ver el vídeo del highline de nueva york por aquí lo tenéis y ahí tenéis otra escultura más pequeñita pero bueno que le vamos a hacer radio city music hall este es un teatro se inauguró en 1931 ha sido considerado como el mejor teatro de la nación y bueno y es que hay espectáculos impresionantes incluso hay uno que se presenta todos los años por navidad es el show christmas que debe ser la caña pero es que aquí hasta se han jugado partidos de la liga femenina de la nba femenina se han jugado cinco o seis partidos mientras en el medicine square garden pues había una convención de naciones o algo así pues quizá para aquí esto tiene que ser la caña bueno pues estamos a las puertas del gran museo el moma el mission of mother de nueva york el museo de arte moderno de toda la vida de toda la vida pero la vida porque lleva desde 1929 y bueno pues fue una forma se construyó este museo una forma para hacer entender a la gente a los normales de a pie o sea nosotros pues eso la importancia de lo que es el arte moderno contemporáneo para llegar a entender un poco mejor si es vuestro caso y os gusta este tipo de arte y queréis visitarlo 25 dólares cuesta la entrada también te la tenéis incluido en el city pass de nueva york o las tarjetas y las de visita de lugares lo tenéis incluido aquí lo tenéis entre la sexta y la quinta avenida en la calle 53 en la calle 53 está considerado como uno de los mejores museos del mundo chicos y andando hemos llegado al rockefeller centro el rockefeller plaza un conjunto de 19 edificios aquí tenéis mogollón de boutique mogollón de tiendas vale está una cosa súper importante en invierno en invierno en navidad esto se pone precioso está la mítica pista de hielo para patinar una pasada vamos a tener que volver a la vista navidad ya y es que no teníamos el canal chicos si no tendremos que volver para enseñar una navidad así claro pero mientras tanto lo vamos a enseñar así ¡Suscríbete! 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 Una cosa súper importante súper importante de los viajes dónde hay baños en la zona del rockefeller pues en el edificio del rockefeller plaza principal en la planta de abajo tenéis baños para ellos y para ellos Una de las tiendas más guapas de aquí, de Rockefeller Center, la tenemos aquí detrás, la FAO Swartz. Esta es ideal para los frikis. Exacto, y para los niños también. Sí, para los niños es el paraíso esto, solo para mí, para los niños ni te cuento. Antes estaba cerca de Central Park pero no han cambiado y está ahora mismo aquí en el Rockefeller Center. Aquí, además, está el piano en el suelo. Famoso piano de la película de Big, esa de Tom Hanks, ¿os acordáis? Pues mirad en esta tienda lo que hay. Es un amigo, mira. Se llama Gervasito. Es Gervasito. No se puede tomar las fantas conmigo porque se las quita todas por encima. Sí, es hora de comer. Para nosotros nos ha dado hambre ya y yo creo que vamos a... Como no nos gusta comer, pues... Pues eso, ya sabéis que en Magiflán siempre hay cosas de comida que os enseñamos. Por supuesto, por supuesto. Y vamos a comer unos postres que hemos visto por aquí, que hay una zona que comesitas y demás, en la zona del Rockefeller. Bueno, pues aquí ya estamos reunidos. Nos hemos comido unos combos de ternera, pollo y demás y nos ha costado a los 5, 49 dólares con bebidas, o sea que vamos a comer... Con bebidas, que son estas donas bebidas. Vamos al plato estrella de esta zona, que es el Top of the Rock. Nos vamos para arriba, que se nos ha subido hasta los cielos. Bueno, pues ya hemos sacado nuestra entrada al Top of the Rock. Ya está. Nosotros hemos cogido la City Pass, que nos entran 3, la C3, ¿vale? Que podemos elegir entre 6 atracciones de aquí de Nueva York. Nosotros, esta es la primera. 6 y dices 3. Exacto, entre 6. Vamos a coger esta. Podéis ir al, a veces no está abierto, a canjear, tenéis que entrar y canjear el correo que os envían con el código QR a canjear el ticket. Lo podéis atender también en un kiosquillo, como lo hemos hecho nosotros. Sí, un kiosquillo con máquinas automáticas, pones el código de la City Pass y ya está. Y te da el boleto. O sea que ahora te dan una hora y nosotros en 10 minutos subimos al Top of the Rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pedazo de observatorio. ¡Vaya vistas! ¡Vaya vistas! Impresionante. ¿Qué opináis chicos? ¿Qué observatorio de Nueva York os gusta más? Pues dejadlo en los comentarios. ¿Vale? Yo ya he pillado. Mira, Raúl, ¿ha visto una heladería? Ya he pillado. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Nos hemos tomado una Coca-Colita que nos hacía falta y nos hemos sentado aquí en un parquecito que hay justo al lado del Rockefeller y nos han tangado porque nos han cobrado 20 dólares por 5 Coca-Colas. Sí. Pero bueno, ¿qué les vamos a hacer? Eran grandes. Eran grandes. Vamos a poner... Venga, la excusa perfecta para autocometernos de que no nos han tangado y ya está. Exactamente. Así que nada, chicos, que... Grande, más de medio limpio. Sí. Vale. Lo vamos a hacer. Chicos, si os ha gustado el vídeo, darle al like, compartirlo en todas las redes sociales, comentar lo que os hemos dicho antes, cuál es el mirador que más os gusta de Nueva York. Y qué os parece del timo de la Coca-Cola. Exacto, qué os parece el timo de la Coca-Cola. Y por último, y no menos importante, no olvidéis... ¡SUSCRIBEDSUS! Adiós. Adiós.